Los herejes opinamos. Este es nuestro editorial. Este es nuestro editorial. 20 horas 30 minutos y sin ministro de economía en el país, a pesar de que había un nombre adelantado ya. Era Guanchope Ávila, pero no. Tampoco es cierto que sea José Vignati el presidente de Colón, uno de los seleccionados para ejercer la cartera ministerial, la cartera de economía. Fuera de bromas. Vamos a empezar recorriendo un poquito lo que pasó en la semana. Todo esto hasta el jueves. Viernes y sábado explotó la bomba. Qué semanita, ¿no? Es increíble que yo hubiera escrito esta frase el jueves. Vamos recordando. Este lunes, el mercado de cambios volaba por el aire. El dólar llegaba a 239 el martes y el miércoles. Desde 2019, el año del gato, a la fecha 29 de junio, el dólar había aumentado un 369% aproximadamente. Hoy todos estos números dejaron de tener validez. El riesgo país trepaba y superaba los 2.500 puntos, o sea, son los puntos que pagaríamos de sobretasa de interés por cualquier crédito que tomáramos en el mundo. También teníamos al iraní suelto en Hollywood, que andaba recorriendo el país con documentos falsos, sin justificación para su presencia, que apareció bollando el fin de semana en Concepción del Uruguay. Teníamos el avión escuela iraní-venezolano, que llevaba a sus aprendices de vuelo a entregar la felicidad, no sabemos en qué formatos, por territorio argentino, sobrevolando las principales capitales del país, en quién sabe qué misión, sin que a nadie le moleste. Acá está el señor de la AFI, Agustín Rossi, repasando las tablas con la maestra, para que le dé la cuenta de los tripulantes. El viernes, el presidente paraguayo, Mario Abdo, informaba que uno de los tripulantes venezolanos del avión había viajado a Cuba para hacerse una cirugía de cambio de cara, que parte de la tripulación tiene vínculos con el terrorismo y prometió más data, agregando que parece una película. Pero nosotros lo tenemos a Agustín Rossi haciendo el curso en el Club de Planeadores. La inflación se dispara a niveles insostenibles. Estimaciones dicen que alcanzará una cifra superior al 5% en junio. Tachen este dato. Tachen este dato. Hoy, los shopping en Buenos Aires recibieron un 30% más de afluencia de público. La gente sacándose la plata de arriba, comprando todo lo que pudieran comprar. Se habla de remarcaciones dentro de un 20 y un 40%. Vuelvo a decir lo que dije al principio y sin sembrar el pánico. Sería conveniente que de no tomar una determinación el gobierno esta noche declarara un feriado cambiario y bancario para el día de mañana y tomarse unas 24 horas más para poder ponerse de acuerdo. Esta inflación sumada, rozaría, hubiera rozado el 80% anual. Hoy ya no lo sé. Tenemos una crisis de crecimiento, dijo el presidente de la nación. Evidentemente, sí, nos crece la nariz y la inflación a la vez. El gobierno decide limitar las importaciones, dada la escasez de rinocerontes, perdón, de dólares. Las empresas advierten la falta de insumos. Detendrá el pobre crecimiento que registrábamos. Faltarán cosas tales como cubiertas, autos, faltarán piezas para la fabricación, repuestos de estos autos, camiones y maquinaria agrícola y otro tipo de maquinaria en general. Café, los bidones plásticos, porque para hacerlos hay insumos que son importados. Pescados envasados, porque esas latas que tienen la apertura rápida con esa hebillita sobre la parte superior son importadas. Insumos para la elaboración de medicamentos, tanto de humanos como de animales. Muchas drogas son traídas desde el exterior para su fabricación. Juguetes, algo bastante poco importante, pero que moviliza una franja comercial que se verá afectada en el próximo día del niño o las navidades, si es que llegamos a esas fechas. Una vez terminados los stocks, veremos qué hacer. Cientos de chucherías que inundan los negocios provenientes de China comenzarán a desaparecer o a encarecerse. Lo que, si lo pienso bien, no sé si al final no nos termina haciendo un favor. El jueves por la noche, el gobierno decide prohibir la financiación en pesos de las compras que se hagan con tarjeta en el exterior. Un nuevo cepo que terminará con más cepos en lo venidero. O sea, si antes querías comprar algo en el exterior y tu banco te daba la posibilidad de financiar la compra en pesos, hoy ya no existe. La emisión en junio, y escuchen estos números, les pido por favor, fue a razón de 250.000 pesos por segundo. La emisión en el mes de junio, fue a razón de 250.000 pesos por segundo, 15 millones de pesos por minuto, 900 millones de pesos por hora, y 21.600 millones de pesos por día. Si esto no es crecimiento, el crecimiento, ¿dónde está? El faltante de gasoil, sigue diezmando el transporte y la producción. Desde las tranquilizadoras palabras de Juan Manzur allá por el 9 de junio, que venían un par de barcos con el combustible a la fecha, seguimos sin novedades. Debe ser que también se quedaron sin combustible los barcos, o bien son a vela, o como los barcos vikingos, quizás sean a remo. Aníbal Polifacético Fernández, en su rol multifuncional en el gobierno, especie de pivot o mediocampista todoterreno, dijo esta semana que lo del gasoil debió haberse comenzado a tramitar antes. Es como si vos salís de viaje, venís con la reserva en el auto, y cuando te quedaste sin nafta le decís a tu familia, tendría que haber parado en la estación que estaba 50 kilómetros atrás. Y sí, maestro, se conoce desde tiempos inmemoriales como previsión. Después, Manzur dijo, tras la reunión del día miércoles del gabinete, que el gobierno está tomando medidas por el tema. Ahora estamos todos mucho más tranquilos, que sabemos que el gobierno se está ocupando. Y anunció la llegada próxima de los barcos de gasoil. Pero no era que ya venían. ¿Se perdieron en el cabo de hornos los barcos? ¿Y qué aumentarían? Dijo Manzur, el corte del biodiesel al 12%. Después de que este mismo gobierno, por iniciativa del genio creativo de Máximo Kirchner, en el mes de diciembre, lo redujera al 5%. Uno te dice que ya vienen los barcos, el otro que debieron pensarlo antes, el otro dice que aumentan el corte que ellos mismos bajaron. Pero que se están ocupando. Que no cunda el pánico. El gobierno está a cargo. La pregunta es, ¿toda esta maniobra con el gasoil no habrá sido para finalmente sincerar el precio? ¿Toda esta maniobra con el gasoil, finalmente, no habrá sido otra maniobra de desestabilización de parte de energía hacia el gobierno de Alberto Fernández? Recordemos que energía es un área que está a cargo de una persona nombrada por Cristina Kirchner, el señor Basualdo. Les pregunto, ¿cuando aparezca el gasoil, bajará el precio? No creo, ¿no? ¿Alguien vio bajar algo alguna vez en este país? La pregunta es, también, Si esta no fue otra maniobra premeditada para terminar de socavar el poder de Martín Guzmán, desestabilizarlo y finalmente provocar lo que pasó el sábado, su renuncia. Junto con lo del gasoil, también venía la segmentación de tarifa que debió haberse comenzado a hacer a partir del primero de julio. Ni siquiera pudimos colgar el formulario en internet para que la gente lo complete. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se opone. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿Esto fue sin querer? ¿Esto es parte de una coyuntura mundial? ¿O esto fue una maniobra premeditada? Después de haber ido como invitado a la cumbre del G7, Alberto Fernández tomó su agenda nacional. Retomó su agenda nacional. A propósito del G7, el canal oficial anunció con bombos peronistas, por supuesto, y platillos voladores, que Fernández iría a ponerle los puntos sobre la IE a los poderosos. Una vez más, con la perorata de querer cambiar el orden financiero global, porque a nosotros no nos sirve. En lugar de ser estrategas, inteligentes, previsores, cosas inconjugables en la dirigencia política, Argentina actual, en lugar de aprovechar oportunidades y crecer, no. Nosotros vamos a decir que no nos alcanza la plata, que queremos más para seguir quemándola y dilapidando oportunidades, y que, como nos gusta vivir de joda, necesitamos nos sigan bancando. Pero lo mejor de todo fue el anuncio de la reunión con agenda abierta con Boris Johnson, el primer ministro británico. ¿Saben cuánto le concedió Boris Johnson a la agenda abierta con Alberto Fernández? 15 minutos. Reunión que terminó antes de empezar, cuando, según los medios nacionales, Fernández aprovechó estos 15 minutos para reclamar la soberanía argentina sobre Malvinas. Terminó la reunión. ¿Podríamos acusar a Fernández de difunción eréctil o eyaculación precoz? No sé. Pero tanto él como el absurdo canciller se jactaban de haber puesto en aprietos a Johnson con el reclamo. No considero que no sea válido este reclamo, ni que sea menos cierto y verdadero hacerlo. Pero no era ni el momento ni el lugar. Fernández le dijo a Johnson que, mientras no se discuta la soberanía de Malvinas, nuestras relaciones bilaterales no serían plenas. Me imagino esa noche, Boris Johnson, sin poder conciliar el sueño, considerando dejar el escocés o directamente el alcohol, o empezar a peinarse con gel y raya al medio a partir de mañana. Lo más triste sucedió el viernes, cuando el Foreign Office británico informó que la reunión no se desarrolló, como cuenta el gobierno argentino, sino en un tono cordial y amable. Hasta a los británicos lo dejan como tonto y mentiroso Alberto Fernández. Argentina tiene relaciones bilaterales con el Reino Unido. Le guste a Fernández o no le guste. Lo sepa o no lo sepa. Cosa que podemos dudar. Y que ese reclamo patriotero en nada colaboraría, sino que lo único que hace es, una vez más, dejarnos como unos tontos desubicados. El mundo está discutiendo otro problema, más grave y acuciante hoy. Una guerra que se puede transformar en incontrolable y masiva, si no se la detiene pronto. En medio de esto, la CGT le canceló el acto de conmemoración del 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, acaecida el 1 de julio de 1974. Al final, los muchachos de la CGT se apiadaron del vacío de poder de Alberto y le hicieron el acto. Así dice alguna pavada más y sigue sumando. Lo que sí, los gobernadores están como cuando le proponías arreglo a una chica en nuestra adolescencia. La respuesta era déjamelo pensar. El sábado saldrá su vice en Ensenada y preparará un nuevo pelotón de fusilamiento verbal como viene ejecutando en cada acto. El cuervo Larroque anuncia que la fase moderada está agotada y señaló que Cristina Kirchner es la única que puede recuperar la esperanza. ¿Van hilando los acontecimientos? ¿Y cómo llegamos al sábado? Ebe de Bonafini arrima un baldecito más de nafta y dijo están pasando cosas que me dan mucha vergüenza porque es todo lo que dijeron que no iba a pasar y pasa. Todo lo que dijeron que no iba a aumentar aumenta y el presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido. Son todos negocios con los yanquis. Como sabemos aclaro yo ni yanquis ni marxistas los muchachos peronistas. y siguió hablando la mamá del gurú. El señor presidente hasta ahora nunca ha ido a una villa o a un barrio a embarrarse y parece que no tiene pensado ir porque eso no da rédito. No lo llaman después de C5N y esos canales de mierda perdón es el vocabulario de la señora de Bonafini que lo llaman y usted por el señor presidente va y habla y se cree que es señor presidente basta no hable más porque ya no le creemos bueno doña Ebe veo que en algo finalmente estamos todos de acuerdo los argentinos ya nadie le cree. y continuó la señora de Bonafini usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos como a Macri le dio resultado mentir usted cree que le va a dar el mismo resultado era raro que no apareciera Mauricio Macri en un discurso de Bonafini teníamos que citarlo y sigue pero usted con cada mentira es una palada de tierra que abre su fosa y ahí va a caer en esa fosa que usted mismo está abriendo la verdad que una madre de place de mayo hable de fosas no es muy edificante pensando en la implicancia de esa palabra para los desaparecidos y también recordemos en mayo tuvo palabras elogiosas también para Martín Guzmán a quien le dedicó la bonita frase es un descarado es un hijo de buena madre a veces me da gana de tenerlo cerca para trompearlo piña va piña viene los muchachos peronistas se entretienen